Música Estamos con la Eclipse 19 y esta versión del año 2014. ¿Qué diferencias tiene con respecto a ese producto que probábamos el año pasado, que fue el gran lanzamiento de Arcoiris? Sí, bueno, en este caso hemos hecho una edición limitada, con la misma lancha, cambiándole algunas cosas que a nuestro criterio la hacen mucho más linda. Es una lancha que ya de por sí tuvo mucho éxito en el mercado. Es una lancha que la hemos equipado como ninguna, de distintas formas, inclusive en muchos casos agregándole torres de wake, bueno, distintos accesorios. Esta versión limitada, ¿qué trae como característica principal? Hemos trabajado básicamente sobre el parabrisas, haciendo uno de perfil más deportivo, básicamente sobre las consolas y el tablero, y también con insertos en los tapizados, con una tela que no es la común o la habitual, que vos vas a ver en todas las lanchas acá en el Delta, sino que tiene un toque con una tela muy especial y muy bonita. ¿Por qué no describís, si te parece, las comodidades interiores y el equipamiento interior? Sí, bueno, nosotros esta lancha la entregamos en la versión única de dos butacas, que están articuladas, que tienen distintas posiciones de altura. Después, bueno, viene con un tapizado de popa integral, los de proa, también muy cómodos, y le hemos sumado detalles, es decir, una conservadora, hay un buen tambuche interior para guardar esquíes o elementos. Sabemos que el parabrisas perfilado, como el caso de esta edición especial, nos puede gustar a muchos, particularmente me sumo, pero hay gente que, de pronto, no están conformes con ese tipo de parabrisas bajo. Esta es la única versión de arco iris que se puede concebir con los dos parabrisas, ¿correcto? Sí, esta lancha viene en la forma habitual, y en este caso, como te decía al principio, la edición limitada, que trae estos componentes, de todas maneras. La lancha, en definitiva, se configura como le gusta al cliente. Correcto. Es decir, que a partir de un producto que ya está ensamblado en la fábrica, a partir de ahí le damos el interior, los colores, inclusive acordate de los tableros, que no son monocromáticos, sino que le damos opciones a la gente. En fin, la idea es interactuar un poco con el cliente y armarle la lancha a gusto de él. La embarcación es estable, dobla bien, no golpea, no tiene rolido. Hablame del fondo. El fondo es un fondo que ya la manga le marca de alguna manera todas esas características que vos enunciás. Las cantoneras que tiene también abajo le dan justamente ese buen cruce de ola, ¿no? En cualquier condición de agua la lancha navega y es como una 4x4 en el agua. El fondo es un fondo que está adaptado al río y al tipo de marejada que tenemos nosotros acá en el río. Hablemos un poquito de las potencias de la lancha. Esta lancha está apta para ser equipada desde un 115 caballos hasta un 175. Nosotros estamos probando con un 125 OptiMax. Le da un muy buen equilibrio a un motor que es liviano, que no consume, que es ecológico. Y después, la versión que también hemos probado, que anda muy bien la lancha, es en el 150 Mercury 4 tiempos. Y bueno, ahora se incorporaría la novedad de Mercury en el mercado, que es un 115 4 tiempos, que es más potente, que es de mayor cilindrada, menor peso, de muchas cualidades, que vamos a ver cómo funciona en este casco, ¿no? Yo en su momento te lo dije, esta era la islora que le faltaba, ¿no, a Arcoiris? Sí, era un poco para completar la familia de los nombres, la escalera de los números. La apuesta al astillero es a estar en esta porción del mercado que va desde los 16 pies a los 25 pies. Y bueno, hemos trabajado en el desarrollo, en los modelos nuevos y bueno, en las cosas que puede ir aportando también el cliente, que es muy piola, para después aplicarlo al confort de la lancha. Gonzalo, quiero agradecerte que nos hayas facilitado esta 19, edición limitada, tus palabras y como es costumbre de nuestro programa, hacerte entrega de unas gafas de Unión Pacífica. Bueno, tenemos muchos años trabajando juntos, así que bueno, espero que por muchos años más y agradezco las gafas. A vos también, Gonzalo, muchísimas gracias. Ustedes no se vayan porque enseguida estamos, como es habitual, con los comentarios finales. La Eclipse 19 es una lancha que tiene un nuevo concepto de diseño, tanto interior como exterior. Y comienzo mencionando sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros con 55, una manga de 2 metros 25, el puntal es de 1 metro 12. La propulsión es fuera de borda, potencias que oscilan entre los 115 HP a los 200 HP. Capacidad máxima, 8 personas, peso máximo transportable, 1.225 kilos. Tiene líneas agresivas y modernas y una distribución del cockpit acorde a las nuevas tendencias mundiales para obtener mayor libertad de movimiento de sus ocupantes. Las butacas delanteras giratorias, junto con la mesa extraíble muy bien ubicada sobre una de las bandas, permite armar un cómodo estar cuando estamos fondeados sin penalización de la transitabilidad. El puesto de mando es cómodo y con la posibilidad de regular la altura del asiento. La parte superior de ambos tableros, en esta versión, viene delicadamente tapizada. El parabrisas es una de las modificaciones más visibles. Es más bajo, con el parante más ancho y ubicado un poquito más hacia adelante. Indudablemente, esto acentúa el carácter deportivo del producto. Otro punto de destacar es que está equipada con volante regulable para mayor comodidad. Y pasamos a la prueba de navegación. Les cuento que esta unidad está equipada con un motor fuera de borda dos tiempos Mercury Optimax, de 125 HP de potencia y hélice de paso 19 pulgadas. Con este paso de hélice, podía esperar cierta pereza en su salida, pero, sin embargo, sucedió todo lo contrario. Y al mismo tiempo, acelerador a fondo, el motor da las 5.900 vueltas esperadas. El eficiente diseño del fondo del Eclipse 19 hace que la lancha esté planeando en escasos segundos, manteniendo una correcta actitud y con un comportamiento suave y eficiente ante distintas condiciones del río. Vamos a repasar un poquito los datos del GPS. A 3.500 RPM promediamos 32 nudos de crucero. Al régimen máximo, que como les mencionaba es de 5.900 vueltas, la velocidad final alcanzó los 42 nudos. El Mercury Optimax, en este caso, tiene un cálculo de consumo estimado de 12 litros hora a un régimen de 3.500 RPM. Veamos, perfil agresivo y actual, excelente habitabilidad e inmejorables condiciones para la navegación. Así es, esta Eclipse 19, edición especial, modelo 2014.